Venga, venga, que yo tengo una anécdota muy, muy divertida con Don Jorge. Él llega a Bogotá, pero además, claro, es que me acuerdo muy bien que me contó esta vez, esa vez, esa historia. Se llega a Bogotá, pero a vivir, ¿en dónde? ¿Dónde quién? Porque, por lo general, cuando uno, por eso me identifico tanto, porque yo vengo de Tuluá. Sí. Pues yo dije, siempre, mamá, me quiero ir a vivir a Bogotá. Espera a ver qué, yo creo que hay una prima que vive allá. Bueno. Uno siempre tiene una tía, una prima, que vive en Bogotá. Sí. ¿Había familia? No, 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 no. Yo me vine de Bogotá, te digo, aquí, con 10 mil pesitos, producto de mis negocios. Oh, 10 mil panes, más o menos en equivalencia, 10 mil panes. 10 pesitos. Claro. Y me alojé en unas residencias allí en el Parque de los Periodistas, que creo que ya no existe. Era una residencia en las cuales, pues, se alojaban los estudiantes, agua fría, yo calentano a las 5 de la mañana haciendo cola, porque no iba sino un baño. ¿Una ducha con agua fría? Con agua fría, con agua fría, por piso, y ahí comencé yo a alojarme. Después me dieron trabajito en La Voz de Colombia, luego me dieron trabajo en 1020, todavía estaba en ese sitio alojado. Entonces salía a las 5 de la mañana, me tenía que bañar, porque luego tenía que leer un radioperiódico en 1020, que se llamaba Avance, Avance con las noticias. Y luego pasé, pues, a La Voz de Colombia, ya mi función es como director, que era la persona que organizaba, pues, toda la programación. Y todavía pegándole a la parte comercial, don Jorge, eso le gustaba, le seguía gustando vender, vender y vender y llevar plata. Seguía buscando y, por ejemplo, yo vivía en ese entonces, vivía en unas residencias también, y me alimentaba con lo que me producía la emisora en un programa que hacía en las mañanas. Entonces, hacía un canje con un restaurante que quedaba frente a las residencias, y se llamaba Pueblito Viejo, y canjeaba por tiqueteras. Sí, claro. Entonces yo con mi tiquetera iba y almorzaba, y ahí más o menos salía de ahí. Pueblito Viejo, Pueblito Viejo presenta esta canción. Sí, exacto. Pueblito Viejo presenta este tema en estas mañanitas colombianas a través de La Voz de Colombia. Y después, cuando ya era programador de televisión, cuando comencé con la programadora, entonces organicé mis oficinas, pero la frase sabia de su madre yo la aplicaba. Uno no puede gastar lo que no tiene. Entonces, como a duras penas, los cuñas que conseguía era para pagar los costos de la televisora nacional y todo lo inherente al programa, entonces yo contraté mi oficina y yo dormía en la oficina. Ah, debía valer rico esa oficina, ¿no? No tenía, no tenía, no tenía apartamento ni nada de esas cosas, aunque ya salía en la televisión y salía con mi smoking y con mi orquesta y todo. Entonces la señora de la CEO era la primera que llegaba, bueno, el primero que llegaba era yo porque me quedaba en la oficina. Yo estaba con agua caliente porque también hice un conje con duchas tizas y con duchas tizas calentaban al agua inmediatamente porque eso sí, pues uno calentaba en tierra fría porque además Bogotá era muy frío. Yo no me baño. No como ahora que está tan arropadito. Venga, yo no me baño cuando no tengo agua caliente, no me baño. Bueno, yo me hago el del gato. Entonces, entonces dormía en la oficina. Por la noche la señora volvía y me tendía el colchón. Yo me acostaba y todos decían, oiga, pero qué jefe tan... Nunca llegaba tarde. Nunca llegaba tarde y además siempre está hasta altas horas de la noche trabajando. Claro. Qué ejemplo a seguir. Yo realmente, sí, trabajaba. Dormía ahí en la oficina, pero trabajaba. Hasta que ya pude conseguir un apartamentico y pude comprar un carrito, un Zinca, un Zinca modelo 1970 y fue cuando ya me organicé con la primera mujer y por eso me tocó ya conseguir el apartamento. Qué historia, ¿no? Y ahí arrancamos, ¿no? Sí. Pero yo no me gastaba la plata ahí con un apartamento. Para mí únicamente no. Dormía en la oficina, pero me ahorraba lo del apartamento y esa platica la invertí en el programa. En llevar artistas, en pagarle a los músicos de la sinfónica y la filarbónica que conformaban la Orquesta de las Estrellas, que era la agrupación que respaldaba musicalmente a los artistas que presentaba en el show de las estrellas. Así arranqué. Ah, qué institución. Mi oficina era para atender mis negocios y para dormir. Bueno, y no preguntamos qué más pasaba en esa oficina porque nos podríamos quedar aquí. En el colchón, ¿cuál lo metía? Sí, en el colchón lo metía. La señora del aseo decía, don Jorge, estuvo anoche buena la fiesta, ¿no, don Jorge? El colchón no estaba. El colchón está. Se ve que durmieron dos, ¿no? No, 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 el colchoncito estaba bien guardadito, bien limpiecito. La señora me hacía el aseo de las sábanas y una almohadita. Eso también lo saqué a canje, ¿no? ¿El colchón? El colchón con colchones. En ese entonces era colchones El Dorado, el colchón del numerito. Todo suena a publicidad, ¿cierto? Entonces, ahora tengo también a colchones Dormiluna, calidad como ninguna. Hay que hacerle propaganda a colchones Dormiluna porque es el actual. Bienvenido, o sea, ¿podemos compartir anunciantes, don Jorge? Claro. O sea, ¿usted por qué no le dice que le bonifica unas menciones en gracias por venir? Y estamos listos. Claro, claro. Eso tiene que ser así. Oiga, don Jorge, usted dice que es muy de ahorrar, que sacó su carrito, que sacó su apartamento después. Pero para usted, ¿cuál fue el primer lujo? Que dijo como, uf, yo nunca pensé que iba a tener esto, pero hoy me voy a dar este lujo. Yo siempre ahorro, pero me voy a comprar esto hoy. Bueno, el primer lujo fue el Zinca. Por primera vez tenía mi carro nuevo. Porque antes había tenido un carro que me había vendido el gerente de ese entonces de La Voz de Colombia. Pero me vendió un carro envenenado. ¿Sabes qué? Un carro envenenado. Hoy en día es un enchulado, sí. Que le dicen, eso lo han reformado. Exacto. Entonces, para aprenderlo había que hacer silencio y coger las dos... Bueno, un carro que finalmente se quedó en un parqueadero porque no tuve plata con que sac...